Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Test de Julio Mozan, Gozo Tsushima. Estamos en la persecución de la... O estamos terminando en las sesiones secundarias. Estamos ahorita en las del Sensei Ishikawa, que es el arquero. Estamos capturando su aprendiz, o intentando encontrarla. Según murió, pero no se ve que no está muerta. Vamos a ver qué ocurre. Cuando tenía tu edad, decían que sería el próximo Tadayori Nagao. Eres el mejor arquero que tenemos. Eh, ni de cerca. Pero soy muy bueno. Y estoy agradecido por todo lo que aprendí. Me dediqué tanto a mis estudios, que nunca tuve una familia. Tomoe iba a ser mi heredera. Sus crímenes. No puedo perdonarla. Un samurái no podría. Le di mi vida al arco. Y me dio una vida increíble. Pero la vida... Que me quitó... La familia es más importante. Sensei. No seas lo que yo fui. No dejes que el fantasma te consuma. Tomoe está en algún lugar de Kamiagata. Un último intento de reunir a los mongoles y recobrar su reputación. Si está aquí, la encontraremos. Así será. Sí. El fin. Veamos. A ver. ¿Aca? Vamos a... Para no viajar tanto. Hacer un puesto más rápido. Veamos qué encontramos. Vamos. ¿Cómo va? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Una caravana muy buena. Destruida. ¿Quién fue? Quemaron la carreta. ¿Flechas incendiarias? Flechas japonesas. ¿Hombres del señor Shimura? ¿Qué? ¿Qué? Flechas en la espalda. Seguro una emboscada. Fueron arqueros japoneses. Un grupo. A menos que el Sensei Ishikawa haya estado aquí. Discúlpeme, mi señor. Es mala idea sorprenderme. Creí que estaba con el hombre que mató a estos mongoles. Era un samurái, pero mayor. Un arquero. El Sensei Ishikawa, ¿dónde está? Dijo que regresaría a mi casa en un día o dos. ¿Por qué a tu casa? Tengo comida, fuego. No sé qué iba a hacer, pero tenía prisa. Tal vez encontró el rastro de Tomoe. ¿Dónde está tu casa? Cerca, pero habrá tormenta y tengo que revisar mis trampas. Después lo llevaré ahí. Bien, te acompañaré. ¿Cómo te llamas? Matsu, mi señor. Es ella, estoy seguro. A mí nos pasa. A mí nos pasa. ¿Qué te dijo el Sensei Ishikawa exactamente? Nada más, mi señor. No era precisamente amable. Suena como él. Nunca hablé con un verdadero samurái. La guerra logra reuniones inesperadas. Es mi oportunidad de hacer una buena pregunta. No lo arruines. ¿Qué se siente tener el poder de la vida y la muerte en sus manos? Es una gran responsabilidad. Pero lo disfruta en secreto. Un monstruo lo disfrutaría. No es la respuesta que esperaba. Ahí, una de mis trampas. Revísala rápido. No quiero perder a Ishikawa. Qué mal. Vacía. Tengo que rearmarla. Tal vez tendrías más fuerte cazando. Jamás podría hacer eso. Qué horrible. Tal vez necesites otro sebo. Siempre uso el mismo. ¿Qué usas? La ilusión de la oportunidad. Ese es el problema. Solo funciona con hombres. Por aquí, mi señor. No es fácil sobrevivir aquí. Como en todas partes. Huí al norte cuando llegaron los mongoles. ¿Sola? Mis padres murieron cuando era niña. Desde entonces estoy sola. Su familia debe ser muy importante. Mi tío es el señor Shimura. ¿Cómo? Usted es ese del que hablan. El fantasma. Pero no mide tres metros. Ni tiene ojos de demonio. No. Pero las historias aterran al enemigo. ¿Eso es todo? ¿Solo rumores y exageraciones? Para combatirlos, tuve que hacer cosas que habría desaprobado antes. Como todos. Un pack se pregunta. ¡Mire! Se roban mi presa. ¡Ahuyéntenos, mi señor! Por favor. Espera aquí. Ah, están hambrientos. ¡Oigan! ¡No nos lastimen, mi señor! No es de ustedes. Perdón. Es solo una ardilla. Estamos comiendo hierba y corteza hace días. Tómenla y largo. Gracias, señor. Los dejó escapar. Con nuestra cena. Estaban hambrientos. Ningún peligro. No se parece al fantasma del que hablan. No creas todo lo que dicen de mí. La ventisca está muy cerca. ¿Cuántas trampas más tienes? Una más. Pero está más lejos. ¿El caballo? ¡Caballo! 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 Muy bien. Nadie creerá que hable con usted. ¿Qué se siente ser el fantasma? Las historias son solo eso. Sin aliados ni amigos, estaría muerto. No sea modesto. Les debo la vida a muchos. Desde la señora del clan Adachi hasta una ladrona. Tal vez su historia no sea conocida, pero no estaría aquí sin ellos. Deberíamos volver pronto. No quiero perder al sensei Ishikawa. Falta poco para la última trampa, mi señor. La última trampa es para él. Va a estar interesante. A ver qué pasa. Pero si este seguro está para él. Aquí está. Espero que alcance. ¡Mire! ¡La cena! ¿Atrapaste algo? Al final tal vez comamos una comida decente. ¿Qué hay ahí? La gran isla. No hay mongoles, no hay guerra. Un lugar para comenzar de nuevo. ¿Y una vez que llegues, qué harías? En Kioto, voy a abrir una posada elegante. Una va a matar. Aprender a tocar el shamisen. Recibir un sinfín de huéspedes hermosos. Mientras mis sirvientes les roban. Kioto estará en problemas. La lavada se intensifica. Vámonos. Quizás su sensei nos está esperando. El clima empeora. No se aleje. Si me acerco más, compartiremos caballo. ¿Qué dijo? No importa. No te detengas. Mi señor, mongoles, acércate a la casa. Yo me encargo. Quítate atrás. Con razón se habla tanto de usted. ¿Dónde está tu casa? Cerca. Vamos. Cerca. El va a tener atrapado. Llegamos. Entremos. Sí, lo va a tener amarrado, muerto. Ana. No pareces el fantasma, pero el modo en que los mataste. Hago lo que debo por Tsushima. La verdad es que somos sobrevivientes. Llevamos oscuridad. Si no, habríamos muerto. El sensei Ishikawa dijo algo similar, pero suena más natural cuando lo dices tú, Tomoe. Ishikawa decía que subestimo a mis oponentes. No tengo una flecha. No tengo una flecha en la espalda, ¿por qué? Los mongoles me traicionaron. Luego de enseñarles a matar a nuestro pueblo. Un error que intenté arreglar, pero no puedo matar a todos mis arqueros. Sola no. Me necesitas. Y al sensei. Pero nosotros a ti no. Ya sé dónde atacarán. Podemos emboscarlos juntos. Tú ganas, yo me vengo. Hablaré con el sensei Ishikawa. Jin. Puedes quedarte. No, Tomoe. No puedo. ¿Qué? Más rápido. Era obvio que era ella. Dios. No sé. Ahí estamos. Ahí está. Ahí va. ¿Y yo dónde está? Sakai. ¿Tienes noticias? Algo así. Algo así. Hablé con Tomoe. Se oculta al norte. Los mongoles la traicionaron. Si la viste, ¿por qué sigue viva? Sus arqueros preparan un ataque. Quiere que los matemos los tres. ¿O quiere matarnos a los dos para recuperar su favor? Podría haberme matado, sensei, pero no lo hizo. Nunca me fue bien al confiar en Tomoe. No confío en ella, pero necesitamos su información y ella nuestra ayuda. Es una necia. Terminemos esto. Está bueno. Me gustó. Excelente. Buenas historias. Estas misiones cortas están bastante bien. Ahí acá se juntamos esto también. Muy bien. Pues bueno, esperamos que sigamos avanzando. Esperemos que salga bien. Y bueno, nos vemos pronto. Cuídense. Hasta luego.